ahí está la maestra yo le puse TV me lo tomo como bien ajá estamos de regreso hello hello ok cuénteme cuénteme disculpen chicos el Zoom se me desconectó ¿verdad? tuve problemas creímos que estaba cenando se fue a sentar a cenar la teacher ¿verdad? sí un poquito me puse a cenar también no hay broma ok ok ¿qué estaban hablando? cuénteme cuénteme ya empezaron su conversación estamos viendo las respuestas ah ok muy bien muy bien ok están dando copia se están dando copia ajá ok pero miren yo creo que alguno de ustedes me sacó de acá para que quieren hablar cosas en secreto ¿verdad? o también más o menos están librándose de las conversations que tienen para ahora vamos a sacar a la teacher también no nos escuche no nos pida la tarea ok vamos a ver vamos a iniciar ¿sí? antes que pase otra cosa vamos a iniciar ¿quién quiere? yes dígame solamente quizás con una no sé opinión opinión sí tal vez alguno de nosotros o alguien tal vez en el caso que usted quería compartir pantalla tal vez alguien más podría hacerlo tal vez la velocidad que tiene mucho más rápido hola sí sí gracias de hecho el día de ayer eso es lo que hicimos ¿verdad? me estuvieron ayudando estar ahí que por cierto no está ahora estar ahí estar ahí no ¿verdad? me ayudó también bueno hubieron dos que me ayudaron a compartir sí gracias sí ahorita solo les iba a presentar que era el ejercicio el siguiente pero yo creo que ustedes ya hasta lo avanzaron ¿verdad? entonces chicos quiero que comencemos con las conversations para que podamos terminar a tiempo levanten la manita coloquen la manita la manita virtual todos los que hicieron su tarea manitas virtuales todos los que han hecho sus tareas esto solo tres cuatro no no yo encuentro la manita virtual ok levanta su manita pues los que no tienen la manita virtual los que no la encuentran levanta su mano su mano su mano ah todos la hicieron Aranza los que tienen cámaras apagadas Juan no hizo su tarea Juan no no pude ¿qué pasa Juan? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ajá por ahí lo vi en una lista negra también sí Juan ¿quién más? sí quisiera hacer una sugerencia no sé si justo yo sí Héctor este en el sentido de que bueno yo ayer como les repito no pude asistir por temas laborales lamentablemente bueno gracias a Dios el trabajo ajá pero este no sé si lo colocaron el tema de la tarea en el whatsapp porque hubiera hubiera sido ah para mí era muy importante sí sí en el en el whatsapp porque así me hubiera esperado pero este ok perfecto gracias bueno para recordarlos claro me gusta que me gusta que son bien responsables ya los vi ¿verdad? de hecho lo de la tarea surgió porque dije yo bueno me gustaría escucharlos hablar ¿verdad? del tema de las WH wars y de los temas anteriores ¿verdad? pero sí en otra ocasión lo vamos a colocar ahí gracias Héctor ok ¿quién más? ¿alguna sugerencia? ¿no? ok iniciemos ¿quién quiere participar primero? Maggie comencemos con Maggie Maggie va a dar la pauta a los demás para que les den ganas de participar ok Maggie ok I need a person oh you need a person in the class for my conversation ok ok usted usted elija Julio can you help me ya vieron que siempre eligen a Julio bye a Julio ok hi my name is Maggie and I am a new student I'm looking for the classroom number five six and I am late for the class wow but I need a pencil do you have one yes I have which color do you have do you need blue is okay ok thank you and where is the classroom five six excuse me where is the classroom five six number five six or it's in front of the class seven ok thank you that's excellent wow clap your hands clap your hands for this pair para esta pareja para este grupo ok very good I like it Maggie ahí Maggie tomó un poco de las clases primeras verdad se presentó con alguien que más que temas vio Maggie en su conversación vamos a ver déjeme ver era Ivin que temas tocó la presentación oh perdón sí vamos a ver si están prestando atención hola era Ivin que temas tocó Maggie hola los temas que han estado viendo hola sí está un poco extraído sorry pero sí recuerdo que le preguntó de la otra ahí está come back quizás está lloviendo pero dónde está no se escucha teacher me está dando me está dando problemas el zoom ahorita las disculpas chicos ok era Ivin dijo que había escuchado que perdón me fui era Ivin su micrófono perdón dijo que era una estudiante nueva y que necesitaba un lapicero y Julio le le ofreció uno ella le dijo que quería el azul creo y después le preguntó dónde estaba la clase 5 o 6 y le dijo que estaba enfrente de la de la clase 6 creo que sí muy bien muy bien estuvo muy bien cómo le siguió la conversación Julio muy bien Julio fue improvisado o se pusieron de acuerdo o se llamaron por teléfono no vaya pues ok me están haciendo trampa ok very good thank you Maggie y Julio good job ahora va a seguir Eduardo no Eduardo no estuvo ayer vamos a ver Ramón no hay problema no hay problema cualquier cosa ok creo que lo puedo hacer claro solo es tocar unos temas de lo que vimos todo lo que hemos estado bien Ramón are you ready ok le hice una conversación conmigo misma está bien está bien perfect me escucha si ok oh oh what is this that is front of me great it's a gift who left it here where it has my name it's it's pretty I will start using it the first page is my personal date ask me what is your name oh my name is Ramón how old are you oh I am 31 old years what is my number phone my number phone is 22349670 that's all another day I will write more yes ok welcome back welcome back no problem si 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 yo creo que zoom está teniendo problemas verdad ok is that all have you finished no se si me escucharon o la respuesta si no no si hasta lo ultimo creo que eso fue lo ultimo verdad yes ok very good solamente es years old no all years es years old Ramón me escucha 30 years old years old solo eso verdad de ahí todo bien gracias Ramón thank you vamos a ver que temas tocó Ramón Luis bueno cuando se presentó son de los primeros temas pero no me recuerdo bien los nombres también hizo la W question W W question ok telephone numbers right correcto telephone numbers very good thank you Luis está prestando atención muy bien continúe Elizabeth con su conversation Elizabeth ok yo hice una conversación entre dos personas que voy a hacer sobre yo está bien está bien está bien no se preocupe esta también es la idea que usted hable hi my name is Elizabeth I'm Claudia Moss it's nice to meet you nice to meet you too that just spell last name that's M O Z are you an English teacher wow no no I'm not I'm a lawyer what is it it's my ring my ring where are your earrings there in my jewelry no sé cómo se pronuncia what's your cell phone joyero you 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 si es raro what's your cell phone number it's 205 7 1 8 6 5 5 9 9 4 what do you what do you think what what do you think for I think for fun ok yes good job good job good job good job good job thank you ok Ada dígame algunos temas que ella mencionó en su conversación mencionó lo de spell the name spelling yeah very good spelling mencionó the prepositions prepositions sí sí the prepositions ah ok ok solo a eso les puse atención ok very good y muy bonita también su conversación Elizabeth muy bien good job good job thank you arriving continue ok let me check igual hice una conversación entre dos personas sí perfect así era ok hi Susan hi arriving Susan are these your keys no they are my brothers and Susan what are you looking for I'm looking for my ID card there is an ID card under your desk is it yes it is thank you you're welcome wow yeah that's it good job good job ok let me see Héctor ¿qué temas tocó el Aivín Héctor? bueno primero se presentó después creo que mencionó que era su hermana o su hermano después le preguntó qué es lo que buscaba y ella le contestó que buscaba su ID que puede ser su DUI temas que hemos visto ¿cuáles recuerda usted que él tocó en la conversación? por nombres no los tengo prepositions prepositions ¿cuáles prepositions digo? what do you esas son las WS words WS questions y las últimas ¿qué ajá 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 según la plataforma ¿verdad? según la plataforma ok thank you thank you very much ok 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 very good déjeme ver Ana Lilian vamos a ver Ana Lilian la veo que quiere participar desde hace mucho rato micrófono no estamos acostumbrados a quitarnos micrófonos y ponernos a cada rato para hablar ok ok mi conversación es entre dos personas ok Ana y profesora ok Ana buenas tardes profesora excuse me excuse me for being late to class to the class teacher ok Ana no problem did you complete the lesson lesson así es le yeah lesson correct Ana oh yes teacher when to submit homework teacher this day Ana are you ready for class Ana no teacher can submit homework tomorrow teacher it's ok when can when can I talk your parents Ana I will ask them bye teacher bye Ana thank you excuse me thank you Ana thank you Ana vamos a ver Eduardo que recuerda que temas recuerda que ha visto usted ya en la plataforma de lo que ella mencionó ocupó las WH preposition questions questions sorry questions bueno se presentó con la teacher la teacher le preguntó si creo que Annalia creo que dijo que si la teacher le preguntó si tenía la tarea o si estaba lista para poder recibir la clase muy bien perfect thank you so much thank you Ana ok Yanira continue Yanira good night good night hi how are you I'm fine thanks how long do you live near or dear let me ask you a question who won the game last night the team who won was Eagles what is this this is behind of the shoes ok very good ok let me see Maggie que temas tocó ella en su conversation las de las weh questions whh questions whh question and one more one more only that remember prepositions prepositions ah yes very good thank you ok good job continue Luis Gallegos hi my name is Luis that's l u i s and my last name is gallegos that's g a l-l-e-g-o-s i am counter my cell phone number is six one two five eight oh six eight in my bag i have one cell phone two pencil a wallet two books and my keys this is a wallet and a bottle water and and my wallet is on the table and my computer is on the bed excellent is that all wow i like it muy bien él incluyó varios temas perfect ok es pareciera como que está frente a los policías verdad y le está dando toda su información este es mi número de teléfono y en mi cartera tengo esto ahorita verdad lo habían detenido los policías me va a decir teacher y que a usted ya la han detenido no he visto en las películas ok ok bueno luis good job good job good job me encantó porque unió varios temas verdad ese era el propósito que ustedes vean los temas y lo unan en una sola conversación verdad muy bien muy bien así practica ok seguimos Ruth vamos a ver Ruth que nos cuenta Ruth hice una conversación entre dos personas yes good de eso se trata si hi what's your name my name is Ruth nice to meet you Ruth it's nice to meet you too are you a doctor no I'm not but I'm a lawyer oh that's nice where do you live I live in San Salvador what about you are you from Santa Ana yes I am is this your cell phone no it's not excellent ella también ella usó otras cosas miren ella ha usado preguntas con el verbo to be que es lo que ya vimos ¿sí? usando el am is o el are ¿sí? preguntas con el verbo to be respuesta con el verbo to be y preguntas con las WH words eso es lo que ella usó perfect good job Ruth ahora vamos con Ada ¿lista Ada? yo también hice una conversación de dos personas sí, sí, claro muy bien no se preocupe ok hello what's your name my name is Pancracia can you spell will you spell your name please yes yes it's P-A-N-C-R-A-S-I-A it's nice to meet you gracias do you have a pet yes I have it's a cat and her name is Keikito ok is Keikito on my computer no that's not Keikito I don't know that cat ok very good ella tocó los temas sobre spelling verdad preguntas y respuestas para introducing yourself presentarse y luego spell the name very good thank you Ada vamos con Julio ya faltan pocos minutos para terminar Julio ok teacher yo hice uno también así entre dos personas pero me gusta también la improvisación así que vamos a hacer otra y voy a necesitar la ayuda de un compañero excelente así me gusta Julio es otro líder miren el otro líder de la clase la ayuda del compañero Erivin usted pide gusto aquí verdad lo que usted diga Erivin 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 hasta el nombre está cambiando Erivin Erivin ok we were classmates at the university ah that's why that's why what university did you study in Nacional nice I graduated from the Nacional too you're the good one yeah we are we are ok go ahead Julio ok hello Erivin what do you do hello Julio I'm an auditor and I'm ok right now ok excellent do you know Maggie do you know Maggie yes yes I know her she's my teacher ok what her last night I don't know I just meet her a few days ago who are you talking about Erivin it's asking me about her last name last name who's Maggie Hernandez right Maggie's last name yeah but Maggie Maggie Hernandez yeah ah ok no I was telling him that I didn't know her last name ah ok ok very good very good ok ok um so this is your car is this is this your car your car car or card Julio 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 the question the question is card or car 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 ok car 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 no this is not my car my car is blue that one is red good 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 excellent that's it good job good job muy fluidos ah see you see you see you dejaron dejaron la conversación a medias y se le fue corriendo Julio verdad ok very good very good y el aire se quedó que le pasó salió corriendo ok thank you me gustó improvisaron verdad vamos a hacer algo así también en otras clases vamos a improvisar verdad vamos a tratar de hacer preguntas y respuestas varias ok bueno quien quiere participar que no ha participado bien Vidal ok Vidal ok teacher si yo había preparado una conversación así interactuada con otro compañero pero quizás como ya todos participaron solo quizás la voy a leer no 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 puede hacerlo puede hacerle preguntas y ellos le van a responder usted elija con quien quiere participar aquí hay varios chicos que ya pueden bastante ya los vi ok veamos si podemos entendernos con William ok a ver si se entienden con William dice mire William ya lo dijo a ver si lo entiendo ok hi my name is Vidal Mejilla hi nice to meet you nice to meet you too one question what her name is the teacher what's the teacher's name what's the teacher's name her name is Maggie también soy Maggie ok ok how do you spell last night the teacher ahorita 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 las neyes comes yes ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está se borró se borró sí me está haciendo trampa entonces no es que como me desconecté ahí cuando entré G-O-M-E Z G-O-M-E Z ok excelente you hold the telephone number of the teacher I don't know cuando me lo de ahí está ahí está en el chat chicos bueno yo lo he inventado pero por cierto un paréntesis un paréntesis Vidal usted está en el chat Vidal porque nunca lo he visto por ahí sí estoy y William no verdad sí pero es bastante gente la verdad no le he puesto atención a los números de cada uno no no yo decía porque no los veo a veces como ni comentar ni nada yo dije quizás no están por acá pero qué bueno porque tienen que estar ahí tienen que estar ¿verdad? sí a través del enlace pues ahí para donde estábamos éramos tres personas ahí está el enlace y efectivamente ahí uno se une a el chat eso muy bien yo también igual estoy ya voy a preguntar por ustedes ahí a ver si me responden oye ok va ok siga su conversación Vidal thank you pues era corta hasta ahí quedaba hasta ahí el número muy bien muy bien bonita la interacción ¿verdad compañeros? ¿vieron? sí se puede ustedes pueden ¿verdad? ya vieron que pueden hacerlo me gustó mucho Vidal muy bonita su conversación gracias igual ok bueno y nos quedamos con esto chicos ¿verdad? los que quedaron con cámaras apagadas no sé si querían participar ¿no? no levantaron su manita no sé si están espero que sí y que hayan aprendido algo de esta clase ok seguimos el día lunes feliz fin de semana nos vemos el lunes estudien ok gracias hagan la plataforma descansen ok see you on Monday bye bye good night good night bye 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 good night sigan en la plataforma bye bye miss le voy a mandar este los los problemas que tuve con la plataforma sí pero voy a volver a intentar a ver si o punto espacio o algo perfecto eduardo ahí lo mando bueno gracias buenas noches bye julio héctor no 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 este disculpas por no no estar ayer y por no se preocupe muy bien ahora héctor cuando cuando esté ausente no se preocupe lo importante es que usted avance en la plataforma ¿verdad? sí sí y otra cosa que me había dado cuenta es que no había por ejemplo ahora con el tema de identificar cada una de las clases igual o sea verdad hay que ir colocando por temas para que usted sepa bien de qué se trata cada cosa ¿verdad? la plataforma le va a ayudar usted se va al tema 1 y ahí está ¿verdad? tema 2 y ahí ya sabe para servirle bye 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 see you